Estamos hablando sobre tres maneras de orar por los misioneros. Sabemos que también la oración abarca lo que son las misiones. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Bienvenido en esta preciosa noche. Vamos a estar orando primeramente para que el Señor tome control de todo lo que hagamos en esta preciosa noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Señor, primeramente te doy gracias por la lluvia, por ese rocío que tú derramas en la tierra. Padre, es una bendición, Padre. Señor, en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas la persona más importante en este lugar. Que tú tomes control de cada hermano, hermana, joven, niño, mujer. O personas que por primera vez, Señor, están entrando, Padre. Señor, que tú tomes control de sus vidas, Señor. Padre, llevo todo pensamiento de ellos cautivo a tu obediencia, Padre. Oro, Señor, Padre, para que tú tomes control de toda palabra que saldrá de mi boca, mi Dios. Señor, Señor, y que cada enseñanza que vamos a transmitir en el día de hoy sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo bendigo cada uno de sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche nada pueda interferir, Señor, para que nosotros podamos aprender más de ti, mi Dios. Dios, en el nombre del poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Iglesia, bienvenido. Dios me lo bendiga. Sabemos que hoy es un día muy especial, donde cada viernes estamos realizando estudios. Y como dije al principio, que este mes estamos hablando acerca de la oración. Y antes de finalizar este mes de mayo acerca de la oración, quiero hablarles de las tres maneras de orar por los misioneros. ¿Por qué es importante que la iglesia, Comunidad Misionera Vida Nueva, El Camino o otras iglesias también se involucren en cuanto de estar orando por cada hombre, mujer, familia que ha dejado su hogar y ha ido a lugares diferentes, es una cultura diferente para poder plantar la palabra de Dios en ese lugar y para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Recuerden que el propósito de la oración empieza contigo. ¿Sabes por qué empieza contigo? Porque tú eres la iglesia y como tú eres la iglesia, Dios te ha escogido para que tú seas parte también de esta área muy importante que es la oración. ¿Sabes por qué? Quizás usted y yo estemos cómodamente en nuestra casa, en nuestros hogares, pero si comenzamos a pensar y comenzamos a imaginar cuántos hombres, mujeres, jóvenes, han dejado la comodidad para poder ir a una cultura diferente, a un lugar donde, vamos a decir de esta manera, es diferente el ambiente. Pero lo más importante de ahí es que esas personas que han dejado su comodidad han ido allá para poder glorificar el nombre de Dios. Y quizás nosotros no estemos allá, pero Dios nos llama y nos motiva a que también seamos parte de las misiones. ¿Y cómo usted vamos a ser parte de las misiones? Cuando tú oras, cuando tú oras, tú estás permitiendo que a través de la oración que tú estés realizando, las puertas del evangelio se abran en ese lugar donde aquellos misioneros están glorificando el nombre de Dios. Pero antes de eso, en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo declara la palabra de Dios de esta manera, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todo lo santo y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada para la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. En otras palabras, iglesia, Pablo estaba pidiendo a la iglesia de los Efesios que oraran con toda oración y súplica. En otras palabras, que ellos entraran en un tiempo de clamor, en un tiempo de intersección. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el trabajo que él estaba realizando en llevar la palabra a otros lugares pudiera ser glorificada a través de su vida. Porque Pablo dice de esta manera, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. En otras palabras, Pablo le estaba pidiendo a la iglesia, Oren por mí, clamen por mí, intercedan por mí, porque a los lugares donde yo voy es un ambiente diferente, una cultura diferente, una costumbre diferente, un vivir diferente. Este, el modo de hablar es diferente, la religión es diferente, pero a través de las oraciones que ustedes hagan y realizan, Dios pondrá palabras con de nuevo, palabras sabias, palabras indicadas. ¿Para qué? Para que la palabra que yo hable en aquel lugar pueda ser glorificada y a través de la palabra muchas vidas lleguen a ser transformadas por el poder del evangelio. Por eso, orar por los misioneros es algo tan esencial y tan importante como creyente y como cristianos. Dice, los misioneros necesitan sus oraciones. En este momento, hay personas que trabajan para el Señor en partes difíciles del mundo, tratando de avanzar el evangelio. El resultado de su esfuerzo se conecta a la obra de la oración en su nombre por los que se quedan. Imagínate, para que el trabajo del misionero pueda ser efectivo, para que el trabajo del misionero pueda llegar al punto en donde esa comunidad o esa ciudad o esa aldea o esa región donde ellos están entrando para glorificar el nombre de Dios. Para que el trabajo sea efectivo, ellos necesitan a un pueblo, a una iglesia que esté orando, que esté clamando por ellos. Dice, Dios es soberano sobre el avance del evangelio, pero Dios planea los fines también, así como los medios. Y ha optado para ver el avance del evangelio a través del poder de la oración. Como el evangelio de Cristo va a poder crecer, va a poder avanzar o va a poder experimentar como esa comunidad donde los misioneros están. Ellos van a poder ver la gloria de Dios cuando hay una iglesia, hay un cristiano, hay un creyente que diariamente está orando, está clamando, está intercediendo, está buscando la presencia de Dios. Por eso, iglesia, nosotros vemos en la palabra de Dios al apóstol Pablo, el gran misionero de todos los tiempos. Y si nosotros vemos en Romanos capítulo 15, versículo 30, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11, primera de Tesalonicenses 5, 25, segunda de Tesalonicenses 3, 1, Hebreo 13, 18. Vemos como Pablo le pedía a las iglesias que estuvieran orando, clamando al Señor para que las puertas pudieran abrirse en el lugar donde él iba a glorificar el nombre de Dios. Imagínate que Pablo llegaba a lugares de áreas difíciles, donde la cultura, la costumbre era tan diferente. Podemos ver el ejemplo cuando Pablo llega a un lugar donde ellos adoraban a la diosa, a una diosa. Ellos tenían esa diosa como un ídolo. Imagínate, y Pablo tenía que entrar a predicar el evangelio para que para que Dios, a través de la palabra que él le daba a Pablo, pudiera romper toda toda idolatría. Pero como Pablo iba a poder llegar a los corazones de tantas personas endurecidas, de tantas personas que adoraban a otro ídolo a través de la oración del creyente. Por eso, si nosotros vemos en todos, en todos los versículos de la Biblia que yo le declaré, Pablo motiva a la iglesia a que esté orando, clamando, intercediendo por su vida para que la palabra de Dios pueda glorificarse. Sin embargo, puede ser difícil saber exactamente cómo orar por los misioneros, pero hoy le quiero hablar de tres maneras para que usted y yo en nuestros hogares estemos orando, estemos clamando por los misioneros. Hoy vamos a hablar de tres cosas bien importantes para que tú en tu casa, tú en tu hogar estés orando por las misiones. Tú me dirás este hermano, pero pero acá en la iglesia hay misioneros que están trabajando. Nosotros tenemos este misioneros no de aquí de Panamá, sino de otros países por el cual nosotros estamos sembrando tiempos de oración, tiempos de clamor. ¿Para qué? Para que las misiones que ellos estén realizando puedan puedan llegar a cumplirse en las cosas de Dios. Vamos a decir uno, uno de las cosas por el cual nosotros estamos orando, estamos orando por los misioneros de Colombia, por los pastores José Pérez y la pastora Adriana Salcedo. Ahora mismo ellos están allá en Maicao, con los indígenas de Guayú, con los árabes musulmanes. Ellos están trabajando en la obra misionera a corto y a largo plazo con el propósito de que los indígenas de Guayú puedan conocer el evangelio, puedan aferrarse y entregar su vida a Cristo como su único salvador. Igual con los árabes musulmanes, una 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 diferente costumbre. Igual también tenemos a otra hermana que está allá en África. También la iglesia El Camino, la iglesia a la este comunidad misionera Vida Nueva está orando, está aclamando, está buscando la presencia de Dios para que también el nombre de Dios pueda ser glorificado allá. Igual también allá en la comunidad de Nuevo Bugle, ahí están los pastores que donde están diariamente predicando la palabra de Dios para que el evangelio de Dios pueda ser glorificado. Igual también si nosotros vemos hay tantos misioneros de todo el mundo que hoy en día están sacrificando su tiempo, su comunidad, su comodidad. Están sacrificando este vamos a vamos a decir su vida para que para entregarse diariamente a las cosas de Dios y para que el evangelio de Dios pueda ser glorificado en la vida de muchas otras personas. Por eso en el libro de Romanos capítulo 10 y yo quiero leerlo, Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo decía en el versículo 14, como pues invocarán aquel en el cual no han oído y como creerán en aquel de que no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Imagínate cómo predicarán si no fuesen enviados, pero sabemos que la iglesia tiene misioneros de otros países que hoy en día están en lugares remotos, apartados con una cultura diferente para que el evangelio de Cristo pueda ser. Por eso iglesia, como creyente, como cristiano, como pueblo de Dios, Dios no solamente te llamó a que conocieras a Jesucristo como tu único salvador o solamente te congregués a una iglesia y estés solamente adorando, escuchando la predicación del pastor. No, sino también que tomes tiempo en tu vida secular y puedas estar orando, clamando, intercediendo, intercediendo por los misioneros. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos están realizando no es nada fácil. En realidad, ser misionero no es nada fácil. Tú me preguntarás, hermano, pero ¿por qué no es nada fácil ser misionero? Antes de entrar en el primer punto de las tres maneras que en la cual debemos orar por los misioneros, quiero contarte una anécdota, o sea, un testimonio. Había una vez un misionero en África, él se fue con su familia y con sus hijos. Allá la cultura es muy diferente y sucede, sucede algo que cuando, o sea, que los niños son niños y se portan mal. Donde el niño hacía algo que realmente pudieran ofender a esa región o donde ellos estuvieran, el niño iba a ser maltratado. Y los padres de los misioneros, ellos no pueden hacer nada porque es una cultura donde la cual ellos tienen que regirse. Y ocurre algo que ocurre algo que el niño hace algo y lamentablemente ellos tenían que castigar a aquel niño y sus padres obviamente no podían hacer nada porque tenían que regirse a la cultura, a la costumbre que tenían esa región allá en África. Pero mira cómo es Dios tan bueno que a través de la oración de las iglesias que hacían, el Espíritu Santo no permitió que las personas pudieran tocar a aquella criatura. Dios puso en sus corazones ese un cambiar para que no pudieran maltratar a la criatura y le dijeron a aquellos misioneros a tu hijo no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque ustedes han venido a este lugar a traer la palabra de Dios y para que las vidas puedan experimentar un cambio y porque el amor de Dios se está glorificando. Por eso iglesia, ser misionero no es fácil porque la vida en la cual ellos viven es algo muy diferente. Voy a voy a voy a voy a declarar algunos ejemplos muchos pasan hambre, desnudez, frío, muchos este tienen que dormir en la selva con el con el frío, con el calor. Por eso la palabra de Dios dice que algo que le ardía al apóstol Pablo era de que el evangelio de Dios pudiera ser glorificado en otros lugares. Y por eso si tú si nosotros comenzamos a leer la carta de los hechos y otros textos de la Biblia vamos a ver como Pablo un gran hombre de Dios cuando fue llamado inmediatamente él salió a lugares de diversos índoles a predicar el evangelio de Cristo. Pero para qué? Para que la gente pudieran conocer el amor de Dios, como la gente van a comenzar a conocer el amor de Dios es cuando la iglesia se levante o la iglesia esté orando por aquellos misioneros que están sembrando la palabra de Dios. Por eso, por eso, número uno, la primera manera para orar por los misioneros es por el avance y oportunidades del evangelio. ¿Por qué? Porque la gran tarea de las misiones es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? Porque como le dije al principio, en el lugar donde entran aquellos misioneros puede haber un ambiente diferente al ambiente donde hoy en día quizás nosotros estemos viendo con comodidad, un ambiente donde puede haber brujería, santería, hechicería, puede haber idolatría, puede haber una cultura diferente. Y en las cuales como misionero, ellos tienen que entrar y regirse a lo que se está trabajando en ese lugar. Pero como Dios va a comenzar a orar y a mover su poder y su gloria cuando hay iglesia, cuando hay una iglesia que está orando, clamando, intercediendo. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 6, versículo 19 y orar por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca y a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. En Colosenses 4, versículo 34, Pablo decía orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también ha sido encarcelado para manifestarlo como debo hacer para que el evangelio de Cristo tenga un avance. De un mover del poder del poder del Espíritu Santo necesitamos una iglesia, un pueblo que ore, que clame y que interceda. Por eso la oración en el enfoque espiritual del creyente es tan importante. En otras palabras, como el evangelio de Cristo va a poder llegar a los corazones, a lugares más remotos, de más adentro, a las selvas, a lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Cuando Dios levanta, cuando Dios levanta hombres y mujeres que estén dispuestos de ir a esos lugares, pero se necesita una iglesia que esté orando, que esté clamando y que esté intercediendo. Por eso, Pablo, personalmente, Pablo escribía la carta de los efecios, de los de color de a los colosos y le decía oren por mí para que Dios abra puerta y para que el misterio del evangelio pueda llegar a los corazones de esas personas. Por eso, ser misionero, vuelvo y repito, es imposible. ¿Por qué? Porque la costumbre en la cual el ser humano que lleva en otras culturas es algo tan apegado y para poder Dios romper todo eso, se necesita una iglesia que levante brecha, que se levante, que se levante vallado y que comience a orar, a aclamar por aquellos hombres y mujeres que han dejado todo para que el evangelio de Dios sea glorificado en otros lugares. Dice aquí, no importa cuán experto es el misionero, él no es capaz de dar nueva vida a corazones muertos y endurecidos, dado que esto es una, es solo una obra que el Espíritu de Dios puede hacer. En otras palabras, podemos tener tanto conocimiento, podemos llegar a una cultura diferente, pero si no hay una iglesia que no es, que no es, que no ora, que no está buscando la presencia de Dios para que el que pueda moverse a través de los corazones sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a poder glorificarse en los corazones de las personas que quizás estén tan endurecido y Dios a través de la palabra, a través de la oración que tú hagas, Dios pueda comenzar a tocar el corazón de las personas. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio de Cristo no llegue a los corazones de las personas. Pero cuando el evangelio de Cristo va a llegar a los corazones de las personas, cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que está orando por esos hombres y mujeres que han dejado todo por amor a Cristo, que han dejado todo para llevar la palabra del evangelio a esos lugares tan remotos. Por eso Pablo también decía en segunda de tesalonicenses capítulo tres, versículo uno, finalmente hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Mira lo que dice Pablo, mira lo que dice Pablo, para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y sea glorificada, se necesita una iglesia que esté orando por los misioneros. Y Pablo añade algo así como sucedió también con nosotros. Imagínate. Tú algún día no conocías al Señor, tú algún día estabas en tu mundo, no, 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 nunca te habían hablado del amor de Cristo. Nunca te habían hablado de que Cristo cambia y transforma a las personas, pero llegó un día que un hombre, una mujer, un joven llegó a tu vida y te compartió el evangelio y de ahí tú pudiste entender el amor de Dios y en tu corazón nació aceptar a Cristo como tu único salvador. De esta misma manera, Pablo dice, así como sucedió también con vosotros, yo necesito, dice Pablo, en otras palabras, yo necesito que la iglesia de Cristo ore para que la palabra de Dios se extienda rápidamente, dice, y sea glorificado. Pero para que la palabra de Dios se extienda rápidamente, necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, niños que estén orando, que estén clamando, que estén intercediendo para el avance y oportunidades del evangelio. Cuando yo hablo de oportunidades del evangelio, trato de decir que a través de la oración que tú hagas, Dios va a comenzar a abrir puertas y muchas oportunidades van a llegar en ese pueblo. Para que ellos conozco, para que ellos conozcan el amor de Cristo, para que ellos tengan la salvación eterna que usted y yo hoy en día tenemos. Dice. Dice aquí algo, por favor, por favor, ore para que Dios conceda muchas puertas abiertas para el evangelio y que los misioneros sean valientes en proclamar el amor de Cristo con palabras de sabiduría a quienes lo rodean. Porque es necesario orar por los misioneros también porque el ambiente en el cual ellos van a entrar a ese lugar, a ese sitio es bien diferente a un ambiente que quizás ahora tú estés viviendo en un lugar cómodo, tranquilo. Puedes estar en una iglesia adorando, glorificando el nombre de Dios, pero como le dije al principio, ellos los misioneros, ellos entran a lugares donde tienen que pasar muchos, muchas cosas en su vida. Pero para ellos lo más importante era poder glorificar el nombre de Cristo. Voy a buscarle algo en la palabra de Dios donde el apóstol Pablo está declarando algo muy poderoso. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado con naufrago en el alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de ladrones. De los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos de velo, en hambre, en sed, en muchos ayuno, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo, el amor y el deseo de Pablo era que la palabra de Dios pudiera llegar a los, a los, a diferentes lugares para que la gente pudieran conocer del amor de Cristo. Por eso, iglesia, Dios te llama, Dios me llama para que estés orando por los misioneros para el avance y oportunidades del evangelio. Número dos, dice que por qué debemos que orar también por los misioneros, por protección y liberación. ¿Por qué debemos que orar por los misioneros por, por protección y liberación? Los misioneros no solo necesitan la oración por oportunidades en el avance del evangelio, sino también necesitan oración para la protección soberana. Acuérdense que los enemigos de Cristo y de su iglesia están siempre en guerra contra el avance del evangelio. Pablo dijo en la carta de los hebreos, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra que principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huéspedes de maldad en las regiones celestes. Igual, los misioneros cuando entran a lugares donde van a glorificar el nombre de Dios, habrá sectas, habrá herejías, habrá falsos hermanos, habrá, habrá diferentes culturas, diferentes costumbres, habrá tanta idolatría y el enemigo también se va a levantar en contra de los misioneros tratando de levantar altares de oración. Tú sabes que el enemigo levanta altares de oración para que el evangelio de Cristo no pueda ser glorificado en otros lugares. El enemigo ora para que, para que el ambiente en el lugar donde están los misioneros sea diferente. Pero, ¿cómo vamos a poder derribar y destruir fortaleza cuando eres un creyente, un cristiano que estás orando, que estás clamando por las misiones? Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, para que Dios pueda romper fortaleza en esa cultura, en esa nación, en esa comunidad, en esa región, en ese pueblo. Y para que el evangelio pueda entrar y pueda ser glorificada, se necesita una iglesia que levante tiempos de oración, tiempos de ayuno para que Dios rompa toda esa fortaleza. Y los misioneros no van a poder solos, es cierto, ellos oran, ellos tienen que orar, pero la Biblia dice que mejor son dos que uno, porque hacen mejor el trabajo. La Biblia dice que cuando la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, iban de hogar en hogar y ellos oraban, clamaban, intercedían por los apóstoles que estaban predicando el evangelio a lugares donde la idolatría era tan grande. Y Dios dice que Dios abría puertas y añadía almas a los que iban a ser salvos. Cuando tú oras por protección y por liberación por los misioneros, el evangelio se hace, vamos a decirlo de esta manera, se hace más fácil. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios pueda glorificarse en la vida de esa persona que está endurecido, de esa persona que está enfocado en una cultura pagana, una cultura donde la idolatría es mayor en su vida. Pero a través de la oración de la iglesia, a través de que un pueblo esté orando, esté clamando por protección y liberación por los misioneros, Dios va a guardar la vida de cada uno de ellos. Por eso en Salmos 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente, diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío. Y si nosotros comenzamos a leer, dice, ni saeta, ni pestilencia que vuele de día ni de noche, nada podrá que tocar a los hombres y mujeres jóvenes que han dejado su hogar para llevar la palabra de Dios. Por eso iglesia, tú no eres cristiano o tú no eres hijo de Dios solamente para aceptar a Cristo como tu único salvador, para solamente congregarte, para solamente estar escuchando adoraciones, predicaciones. No, también nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos el deber de estar orando, clamando, intercediendo por aquellos hombres y mujeres que le han dicho al Señor, eme aquí y envíame a mí. Por eso Jesús dijo, la miez es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando Jesús dice que la miez es mucha, hay mucho trabajo en el reino de los cielos. Hay muchos lugares donde aún la palabra de Dios no ha llegado. Y hay hombres y mujeres por el cual nosotros como creyentes debemos que estar orando, debemos que estar clamando para que Dios pueda enviarlo y ellos puedan que predicar el evangelio a esos lugares donde aún no ha llegado el evangelio de Cristo. Y donde ellos estén, también nosotros estemos orando para que Dios pueda tocar y cambiar los corazones de aquellas personas que están totalmente endurecidos por la cultura, por la costumbre que ellos tienen. Por eso iglesia es nuestro deber. Mira lo que dice el apóstol Pablo, le voy a leer algunos versículos porque hay que orar por protección y liberación para los misioneros. Dice la palabra de Dios de esta manera en segunda de Tesalonicense 3 2 dice y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque todos, porque no todos tienen fe. El enemigo siempre va a querer levantarse para que el evangelio de Cristo no pueda ser glorificado en la vida de las personas. ¿Y para qué? Para que a través de la vida de los misioneros que están predicando el evangelio no se vea el mover de Dios porque el enemigo va a tratar de levantar, va a poner obstáculos, barreras, va a levantar altares, se va a levantar el brujo, el santero, el hechicero para que el evangelio no sea glorificada. Pero cuando tú estás orando como Pablo, como Pablo está declarando de esos hombres perversos y malos, pero cuando tú estás orando el evangelio de Cristo va a ser más fácil para poder tocar los corazones de las personas. Romanos 15 31 la palabra de Dios dice esta manera para que se ha librado de los que son desobediente en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. En otras palabras, Pablo estaba pidiendo por esos hombres desobedientes que no permitían que Pablo pudiera llevar la palabra de Dios a la región de Judea. Iglesia, tú y yo tenemos un reto muy grande. Ustedes han visto al pastor Eudilio, el pastor Eudilio, él es un hombre que le encantan las misiones. Ustedes han visto los videos donde va a Piria, a Capandi, no hace mucho fueron a Capandi a ver el lugar. Fueron a la comarca Novebugle, han ido a diferentes lugares, pero no solamente es para pasear. No solamente es porque ellos desean ir, no, es para que el evangelio de Cristo pueda ser glorificada en los corazones de esas personas que aún no conocen de Dios. Y quizás nosotros no podamos ir porque quizás mucho trabajo, quizás no tengan el dinero, pero nuestro deber como creyentes, como cristiano, es orar, clamar, interceder para que Dios pueda permitir que cuando el pastor Eudilio y los hermanos que lo estén acompañando, el evangelio de Cristo se abra de una manera rápidamente y la palabra de Dios pueda ser glorificada en los corazones que no conocen del Señor. Por eso, iglesia, es nuestro deber de tanta importancia de estar orando y clamando por las misiones. Dice que también debemos que orar, número tres, debemos que orar por la santidad personal y por la frescura. ¿Por qué por la santidad personal y frescura en la vida de los misioneros? Porque recuerden que somos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Somos seres humanos que pecamos, cometemos errores y fallamos. Y como iglesia, nuestro deber es orar por los misioneros porque ellos son humanos. Los que quiere decir que son débiles y vacías frágiles. Los misioneros son particularmente tentados en caer en el pecado, pero cuando hay una iglesia que ora, que clama, que intercede para que Dios le pueda dar esa autoridad y ese poder de poder soportar toda tentación, toda prueba, toda circunstancia. Y que Dios pueda darle sabiduría e inteligencia para que ellos no puedan caer en el lazo del enemigo. Porque recuerden, el enemigo siempre tira dardos de él para que el avance del evangelio en la vida de los misioneros se detenga en esa región y nuevamente los misioneros vuelvan para atrás. Por eso es necesario orar por la santidad personal y frescura de ellos. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a fortalecerse en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, de obstáculos. Mira, si nosotros vemos el apóstol Pablo, yo le estuve leyendo, Pablo fue que azotado, perseguido, estuvo día y noche con hambre, pasando naufragio, pero todo eso lo hacía por amor al evangelio. Pablo decía que mi corazón cada día se agolpa el predicar el evangelio y que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, iglesia, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 18, dice el autor de los hebreos, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Ellos pedían, por favor, iglesia, oren por nosotros, porque porque puede haber momentos de prueba, de tentación, de situaciones y como creyente, como misionero podamos conducirnos. En otras palabras, podamos caminar correctamente en la región o en la cultura en la cual ellos han entrado. Por eso, iglesia, es necesario orar por los misioneros, por su vida espiritual, por su vida matrimonial, por su vida personal, por su vida sentimental, por su vida conyugal, por su vida familiar. ¿Por qué? Porque el ambiente en la cual donde ellos van a entrar es un ambiente diferente y muchas veces el enemigo va a tratar de cautivar sus vidas, sus mentes a otras cosas en vez de poder realizar el trabajo de predicar el evangelio a ese lugar donde ellos han entrado. Si nosotros vemos en el evangelio de hechos donde habla de los viajes de Pablo, vas a ver hermanos que abandonaron a Pablo, abandonaron a Pablo, lo dejaron solo. Pero aún así, pero aún así, como amaba tanto el evangelio, él siguió predicando su palabra en Roma, en diferentes lugares donde él estuvo yendo, pero todo eso lo hacía por amor a Cristo. Te pregunto algo, te pregunto algo, iglesia, en esta noche. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿Me amas? Y nuevamente Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿Me amas? Y vuelve, repite, ¿Me amas? Y dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Si verdaderamente amamos a Dios y amamos el evangelio y amamos a las almas, tú en tu casa, en tu hogar, vas a levantar un altar de oración. A partir de hoy, yo no sé, pero a partir de hoy y vas a comenzar a orar, a clamar, a interceder por aquellos hombres y mujeres que han dicho, Señor, heme aquí y no importa lo que yo tengo que padecer por causa del evangelio. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 1 12, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es que es poder de Dios. Cuando tú no te avergüenzas del evangelio, vas a entender que el evangelio es poder de Dios y pero necesita creyentes y cristianos que se levanten en oración, clamando, intercediendo por estos hombres y mujeres que han dejado todo para que la palabra de Dios pueda ser glorificada. Iglesia, tienes un reto, tenemos un reto, mejor dicho, tenemos un reto de estar orando por los misioneros. Vuelvo y repito, Dios no puso la oración solamente para que nosotros estuviéramos pidiendo, pidiendo, pidiendo para nosotros. La oración no solamente para eso, la oración implica también que tú estés enfocado en orar para que el evangelio de Cristo se extienda rápidamente y pueda ser glorificada en los corazones endurecidos. Porque Pablo le dice a Timoteo, porque bueno, porque bueno esto y es agradable delante de Dios que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad. Pero me detengo ahí, cuando el ser humano va a llegar al conocimiento de la verdad, cuando las culturas de otras naciones o las culturas indígenas que hoy en día hay en tantos lugares van a poder conocer el amor de Cristo o van a poder abrir su corazón para el evangelio del Señor, es cuando hay una iglesia que está orando, clamando, intercediendo por los misioneros. Iglesia, busquemos al Señor en oración. Tú que me estás escuchando, si alguna vez no has estado a Cristo como tu único Salvador y si, y si ya lo conoces, es nuestro deber de seguir glorificando el nombre de Dios. ¿De qué manera? De qué manera orando, clamando, intercediendo al Señor para que los misioneros en el lugar donde ellos estén puedan realizar su trabajo de una manera poderosa a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, por eso iglesia, el mayor propósito de Dios debe levantar la oración, empieza contigo, porque tú eres ese pilar, ese pilar que Dios está buscando para que estés orando, clamando, clamando, intercediendo por los misioneros y por el trabajo que está realizando la iglesia, comunidad misionera, vida nueva, el camino, donde está el pastor Eudilio, la pastora Mari, su hija y otros hermanos que se van a esos lugares a predicar la palabra de Dios. Como está mi hermano, como está mi hermano, mi hermano, mi hermano y mi hermano Johnny está, mi hermano Johnny está aquí, pero este mes de junio Johnny se va para Piria. Pero él necesita tu oración. ¿Sabes por qué él necesita tu oración? Porque la cultura que donde él está entrando en Piria que es la cultura nuestra cuna es diferente. diferente, recuerden, recuerden que la cultura cuna, yo no sé mucho de la cultura cuna, pero la cultura cuna adoran muchos a los nuchos, o tienen una, una, una costumbre, y para que Dios pueda tocar esos corazones, y con los corazones puedan ser abiertos, y que los caciques puedan conocer el evangelio y la palabra de Dios, necesitamos estar orando, clamando, intercediendo por mi hermano Johnny, yo Johnny, wow, es una bendición de parte de Dios, el trabajo que él está haciendo, no hace mucho, no hace, no creo que hace una semana, no me acuerdo, estuve conversando con él, y él me comentaba, Hernando, realmente, es verdad, necesito que también la iglesia esté orando por mí, yo le digo, ahí estamos nosotros orando todos los días por ti, y tú tienes el deber iglesia, también de estar orando, clamando por mi hermano Johnny, antes de terminar este estudio, recuerden, la palabra de Dios dice, orar sin cesar, la oración es una necesidad para que no desmayemos.